10.2 Toque por abajo Nos metieron de primera con Alonso Estabilitado, Chumacero de media vuelta Gol Desde la banca Y Farías les pide que se tranquilicen Con Julio Pérez Víjarano, centro para Alonso Gol 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 De Strong Sánchez Pasaba por Ortiz Pelota al costado, la meten por abajo para Ávila Gol, en contra Gol Gol De Víjarano Gol Del Cristal 1-3 Está esta historia Víjarano en contra Yo lo escucho de mi amigo José Martelli Gol 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 Escobar Chumacero Por adentro Alonso Gol Pérez Gol Gol De Die Estrongues Entró Beisaga por la izquierda por el puesto de Pérez Para definir Beisaga dice Que Die Estrongues le gana 5 a 1 al Cristal Es punto El Gol Estrongues le gana 6 a 1 al Cielo